El género de los hero shooters no está en su mejor momento. Tras el boom durante la pasada generación, los exponentes principales están de capa caída. Que se lo digan a Overwatch 2 y sobre todo a Team Fortress 2. ¿Quizá sea justo ahora el momento de lanzar un nuevo hero shooter ambicioso y con buenas ideas jugables y narrativas? En este contexto nos llegará Concord, que tras jugarlo durante más de dos horas, deja claro que no se limita a ser un hero shooter más. Aunque durante los primeros minutos sus innovaciones sean difíciles de apreciar, no tardamos en detectar detalles que nos permiten definirlo como un hero shooter 5 contra 5 de nueva generación. Firewall, un estudio de Sony fundado por veteranos de Destiny, pero también de Overwatch, Apex Legends, Call of Duty y Halo, se ha centrado en crear un gameplay inmersivo y expresivo, pero también es una apuesta decidida, ambiciosa y arriesgada por la historia. Pero esas dos partes están casi completamente desconectadas. Tenemos el Concord que se juega y el Concord que se ve y se lee. Ambos, eso sí, son muy interesantes. En un juego de este tipo, los personajes, sus habilidades y sus posibilidades definen la experiencia. En nuestra sesión pudimos probar 10 de los 16 que habrá de lanzamiento en agosto. Es innegable que algunos recuerdan a los que conocemos de otros títulos. Nos hemos acordado de Winston, de Zenyatta, del Spy y del Soldier. Pero nunca del todo. Incluso los que se parecen se diferencian tanto por las particularidades del héroe como por las particularidades de Concord. Y hay un puñado de ellos que a los mandos se perciben como algo completamente nuevo, aunque su diseño artístico nos motive a hacer comparaciones. Estos personajes se han creado desde el principio teniendo en cuenta tanto el diseño de juego como lo narrativo. De ahí que sean tan variados. Hay de todo y para todos, para que puedan disfrutar veteranos y novatos, quienes tengan mejor puntería y quienes sean mejores estrategas. Hay francotiradores, pistoleros y médicos, pero también berserkes, magas voladoras, científicas que juegan con los venenos, robots basureros con una variedad de artilugios y mucho más. Lo que más sorprende de este primer contacto con Concord es la complejidad que tienen los poderes de algunos de esos personajes y lo que pueden llegar a hacer en manos habilidosas y en equipos coordinados. Es genial utilizar a una francotiradora capaz de dar grandes saltos y colocar minas. Con el pistolero nos dimos cuenta de lo satisfactorias que son las armas en este juego y de lo importante que es utilizar bien la esquiva que tienen todos los personajes. Con otra nos lo pasamos en grande disparando cohetes desde el aire y aterrizando con fuerza en el suelo. Pero, por el momento, nada fuera de lo común más allá de la verticalidad que dan algunos héroes y lo bien pensados que están todos. Lo que nos hizo ver el potencial diferenciador fue usar a un lento robot que puede colocar barreras de aire que bloquean los proyectiles o a uno que coloca orbes de curación por el mapa, quien combina muy bien con otra capaz de poner cúpulas de protección. Y sobre todo al controlar a una científica que puede pringar el suelo de un compuesto químico que, con otra habilidad, se puede inflamar. Así, una de las cosas que diferencia con Core es la colocación en el mapa de elementos permanentes, lo que da muchas posibilidades estratégicas y de cooperación. De hecho, la estrategia está en su ADN, inspirado por juegos como League of Legends. Antes de entrar a las partidas, creamos un equipo de varios héroes que son los que podemos elegir en las contiendas en cualquier momento. Cada personaje tiene un talento pasivo, recargar más rápido, más resistencia y cosas así. Al cambiar de personaje dentro de la partida, esos talentos permanecen, lo que motiva a estar continuamente variando de héroe, a adaptarnos a las situaciones y a crear una estrategia previa al enfrentamiento. Aquí es donde entran las variables de los personajes, versiones idénticas en sus habilidades, pero con cambios en esos talentos pasivos, como lanzar una granada a más velocidad. Las variables se desbloquean jugando y prometen dar mucha profundidad estratégica en la composición de equipos. La práctica no se queda tan solo en esas decisiones que debemos tomar antes de la partida y en complementarnos con los compañeros del equipo y sus personajes. El mapa en el que juguemos y, por supuesto, el modo, también tienen mucho que ver. En el estreno habrá 16 mapas ubicados en 5 planetas diferentes de una galaxia tan extraña como colorida. Los 3 que pudimos probar nos parecieron que estaban muy bien diseñados. Simétricos, con el tamaño adecuado para que las trifulcas sean habituales pero dejando espacio para los reagrupamientos, con recovecos, pasillos y arenas, con bastante verticalidad en algunos casos y con zonas donde aparecen vidas, pues aquí no hay sanción automática. Tienen un diseño que nos ha hecho pensar más en Quake que en Overwatch. También en los modos de juegos, todos ellos 5 contra 5, se nota que la aproximación de Concord al Hero Shooter es más táctica. Pudimos jugar 3 de los 6 que habrá en el estreno. Hay uno que parece el más indicado para las partidas rápidas, para probar héroes y demás. Trophy Hunt se basa simplemente en acabar con los rivales, recoger las tarjetas que dejan al caer y tratar de recuperar las que dejan nuestros aliados. Solo en ese modo hay reaparición dentro de las rondas al morir. En los demás no, por lo que el riesgo recompensa, es mucho más alto y las partidas son más intensas. Sobre todo en Cargo Run, donde debemos recoger un robot o quitárselo a los contrarios, llevarlo a una de las zonas marcadas y defenderlo un tiempo. Clash Point es más sencillo, pero no por ello menos divertido. En él competimos en varias rondas por el control de una zona. Hasta ahí lo que nos ha parecido Concord a los mandos, pero la apuesta de PlayStation y Firework va más allá. La historia tiene un papel central aunque no se juegue. No es algo precisamente nuevo. Ahí están Team Fortress 2, Overwatch y muchos más. La diferencia es que aquí la historia está dentro del juego. No hablamos, o no solo, de la narrativa ambiental de los escenarios, sino de dos elementos que no pararán de crecer desde el lanzamiento. Por un lado tenemos la guía galáctica, un mapa planetario repleto de trasfondo que leer. Es un archivo histórico que alcanza a siglos antes del momento actual de este universo ficticio. A través de textos se nos cuentan los acontecimientos clave de los distintos mundos. Los conflictos entre facciones, el contexto de algunos personajes y mucho más. Lo más ambicioso, sin embargo, son las viñetas, secuencias cinematográficas de dos minutos de duración que se lanzarán cada semana y aparecerán nada más iniciar sesión en el juego. Será a través de estos vídeos cómo se desarrollará la historia, que estará centrada en unos héroes diversos, emotivos y creíbles. El estudio dice haber creado una aventura de ciencia ficción que pone el foco en unos personajes que, por mucho que sean guerreros, magos o robots de reciclaje, son humanos, tienen ilusiones y vulnerabilidades. Suena interesante, pero de lo que no tenemos duda es de que son espectaculares. El acabado de estas secuencias es digno de una película de animación del mayor nivel, tanto en lo técnico como en las interpretaciones en su versión original en inglés, aunque también nos llegará doblado al español de España y de Hispanoamérica según Steam. Esa narrativa comenzará con la beta abierta que tendrá lugar del 18 al 21 de julio en PC y PS5 con un juego cruzado, aunque quienes lo reserven tendrán acceso anticipado del 12 al 14 de julio. En el lanzamiento, a precio reducido, el 23 de agosto comenzará la temporada 0 y a partir de ahí añadirán, además de estos contenidos de historias semanales, muchas otras cosas gratis con cada temporada que durarán 3 meses, personajes y variantes de los mismos, mapas, modos y recompensas. Lo único que será de pago serán los objetos estéticos. Concord es un juego ambicioso. Las dinámicas de juego generan partidas variadas, intensas, divertidas y más tácticas que en otros títulos del género. La narrativa tiene mayor peso y valores de producción que en cualquier otro juego competitivo. En unas semanas descubriremos si la calidad que sin duda hay aquí es suficiente para convencer a un público que, parece, ha dejado atrás los hero shooters.